¿Sabe qué? Hemos visto que este 2021 será un año interesante donde Dios preparó muchas bendiciones que tienen que ser conquistadas. Y para eso es muy importante que usted esté fortalecido por dentro. Hemos estado viendo facetas de nuestra fortaleza interior. Pero hoy yo quiero desatar una unción que lo haga fuerte, fuerte en su carácter, fuerte en uno de los frutos del Espíritu Santo que es el dominio propio. Una unción de fuerzas va a venir, la quiero o no. ¿Sabe qué? La fuerza de Dios operando en nosotros siempre es a través de unción. Diferentes unciones, diferentes moveres del Espíritu Santo. En nosotros. Ahora, cada área de nuestra alma, de nuestro ser interior, necesita una fuerza diferente. Entonces, nuestros pensamientos son parte de nuestra alma, de nuestro ser interior. La fortaleza de Dios o la unción que Dios envía para mantener nuestros pensamientos fuertes es sabiduría. Para fortalecer mis pensamientos, Dios envía sabiduría. Para fortalecer mis sentimientos, lo que Dios desata es amor sobrenatural. Entonces, amor sobrenatural a Dios, al prójimo, a nosotros mismos, es amor sobrenatural. Eso mantiene fuertes nuestros sentimientos. Amar a Dios y conocer el amor de Dios por nosotros. Entonces, aunque tengamos decepciones alrededor nuestro, igual seguimos fuertes porque la unción de amor está en nosotros. Es más, aunque alguien cometa algo contra nosotros, cuando estamos bajo la unción de amor, nuestros sentimientos son de perdonar y de seguir amando hasta el enemigo. Porque estamos fuertes por dentro. Así que en nuestros pensamientos, la fuerza se llama sabiduría. En nuestros sentimientos, la fuerza se llama amor ágape, que es el amor que viene de Dios. En nuestras emociones, la unción es el óleo de alegría, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, nuestras emociones están fuertes si recibimos de Dios la unción de gozo. Entonces, usted recibe unción de sabiduría, unción de amor sobrenatural, unción de gozo, y está fortaleciéndose. Ahora, ¿cómo se llama la unción que fortalece nuestra voluntad? ¿Sabe qué? Cada vez que empezamos un año, la mayoría de nosotros tiene planes. Yo este año voy a hacer esto, esto, esto y esto. Bueno, salvo que aparezca una pandemia y te cambie todos los planes, muchos años después, muchas veces le habrá pasado que termine el año y usted dice, avancé en algunas cosas, tal vez menos de las que esperaba. Y me quedaron así una pila de cosas pendientes que no las activé o no logré hacerlas o ni siquiera tuve tiempo de ocuparme de hacerlas. Para poder avanzar en eso necesitamos que nuestro ser interior sea fortalecido en el área de la voluntad. Y la fuerza de Dios en nuestra voluntad se llama dominio propio. Es un fruto del Espíritu Santo. Cuando esa fortaleza viene, nuestra voluntad se vuelve fuerte y genera dos cosas. Número uno, esa voluntad genera que podamos ser perseverantes porque fortalece mi carácter para resistir, para esperar, para aguantar. Entonces, cuando tengo ese dominio propio, no bajo los brazos. Sigo peleando, sigo peleando, sigo peleando, sabiendo que Dios me va a entregar mi bendición. Y lo segundo que hace el estar fortalecido en la voluntad es que Dios te da algo que yo le llamo motor propio. Sabe que hay personas que tienen un carácter bastante sólido y entonces cuando hay conflictos o problemas se sostienen con el paso del tiempo y son capaces de mantenerse. Pero si no están bajo la unción que fortalezca su voluntad, al no tener motor propio, lo que hace es mantenerse donde llegó. Pero no tiene la fuerza, el empuje o el motor para crecer. Entonces, hay muchos, en el liderazgo es donde más nos damos cuenta cuando trabajamos con personas que hay diferentes tipos de cristianos. Entonces, para llegar a ser los cristianos que cumplen todos los planes de Dios necesitamos aprender a ser cristianos con motor propio. Hay cristianos que uno de los pastores le llama cristiano carretilla. Entonces, está ahí y dice, vos tenés que avanzar, tenés que ir, que sí, que yo, y lo lleva. Y lo avanza, y lo avanza. Llegó hasta acá y donde lo dejó se quedó. Cristiano carretilla. Después, hay otros que no tienen motor propio, pero al menos son dóciles al impulso. Así que usted agarra a algún cristiano y lo empuja para que tenga fe, para que arregle sus cosas, para que empiece a crecer, para que empiece a prosperar, y lo empuja, lo empuja y lo suelta. No tiene motor, pero por lo menos avanza por el envío en un tirón. Y va, y va, y después más lento, más lento, más lento, y se queda. Eso hay que supervisarlo de cerca, de tanto en tanto, venir y empujarlo para que avance un poco más. Hay cristianos de empujones, digan. Hay cristianos carretilla, hay cristianos de empujones. Y hay otros que son los cristianos que tienen motor propio. Esos cristianos que se les revela el llamado a Dios, se les revela la fuerza de Dios, y se prenden fuego. Y entonces van, se sostienen, paran, no paran por nada, siguen, 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 siguen. Vienen conflictos, usted los mira después del conflicto y están encendidos. He visto muchos de esos ahora con la pandemia. Me pasó de encontrarme con cristianos después de no ver los ocho, nueve meses. Entonces, fuimos con mi esposa a hacer visitas a pequeñas macrocélulas en Corrientes. Y había gente por la que orábamos diciendo, estos venían como tiro, venían fuertes, animados. ¿Qué será de su vida? Ocho meses que no pueden venir acá. No se pueden congregar. No pudimos tener contacto con ellos. Y cuando entrábamos a la macrocero nos encontrábamos que estaban más encendidos, más crecidos, con más ganas. Tenían gente afuera que no podían entrar. Tenían planes, habían logrado, algunos hasta ya estaban comprando terreno para hacer algo más grande y empezar a reunirse. Motor. Uno los suelta y cuando los va a mirar ya están más altos, más grandes, más crecidos, más fortalecidos. Esa gente siempre está logrando crecer, extenderse, mejorar y prosperar. Cuando usted tiene motor propio, usted aprende a crecer en todo, a extenderse y que no sea solo limitado en lo que usted está viendo, sino que puede alcanzar siempre más en negocio, en ministerio, en lo que sea. Crecer, extenderse, prosperar, mejorar. Hay gente que crece, pero no mejora, no es lo mismo. Tenemos que aprender a crecer, pero tenemos que aprender a mejorar. Siempre algo mejor, siempre algo mejor, siempre. Así que Dios va a soltar sobre usted hoy esa unción. Después de esta unción usted va a tener una fuerza interior que no lo va a doblegar nada ni nadie, sino que usted va a tener una fortaleza en su voluntad tan sólida que nada lo va a hacer bajar los brazos ni retrocederla. ¿La quiere o no? Y Dios le va a colocar motor propio a usted. Lo va a activar y no importa dónde lo suelten, usted va a llegar lejos, alto, fuerte. Así que prepare su corazón. Yo le animo a que usted sea un cristiano motorizado y no sea un cristiano de remolque. Los cristianos de remolque, usted los lleva como los aviones llevan a los planeadores, así los sueltan. Y después que los sueltan, el avión con motor hace lo que quiere, sigue paseando, sube, baja. El planeador empieza el descenso. Pasea, disfruta, qué sé yo, hasta que necesita que los remolquen de nuevo. ¿Qué clase de cristiano es usted y cuál le gustaría ser? Le muestro un videíto cómo funciona eso. Ahí le van a poner los chicos. Fíjese, hay cristianos así. El líder lo va arriba alto y el otro va a los botes, mira. Ahí va yendo, ahí va yendo, ahí va yendo. Muy interesante. Así que el motorizado tiene fuerza para él y para llevarlo al otro. Y hasta que se cae y que sube, que baja y que sube. Y dentro de un ratito, cuando alcanzó la altura que van buscando, cuando alcanza la altura que programaron, le suelta la soguita. Y el otro con su motor hace lo que quiere. Y el que se fue colgadito, hay cristianos que usted los empuja, los lleva, los lleva, los lleva, los lleva, y ya están llenos de fe, visionarios, prósperos, listos para todos. Y usted lo suelta un ratito y cuando lo viene a buscar, están más abajo. Y si lo deja, va a llegar hasta el piso. Pero usted va a ser un cristiano ungido con motor propio. Usted va a tener tanta fuerza que usted va a estar siempre activado y va a remolcar a otros que vengan atrás suyo. Le va a remolcar a su esposa, a su esposo, a la gente de la familia. Usted dice, yo tengo motor propio, yo puedo sostenerme porque tengo fuerzas en Dios. ¡Aleluya! Bueno, ¿cuál es la ventaja de estar con dominio propio? Tener fortaleza en la voluntad. Una es que vas a perseverar. Y la otra es que vas a crecer, vas a extenderte, vas a mejorar y vas a prosperar. Entonces, ¿para qué sirve el perseverar? ¿Para qué sirve el permanecer dentro de la fe y en la voluntad de Dios? Juan 15 hace una descripción tremenda. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero vamos a ir por partecitas, lentamente. Necesitamos carácter, fortaleza de voluntad para permanecer. No bajar los brazos, no rendirnos, no retroceder, no perder el empuje, sino sostenernos, pase lo que pase. ¿Qué dice la Biblia en esto? Jesús dice, permanezcan en mí. Lo que Dios quiere es gente de carácter que permanece. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanezcan en mí. ¿Para qué? Para ser cristianos fructíferos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, así que el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando tenés la voluntad sólida y te mantienes y te sostenés, aunque algunas cosas parezcan que nos van bien, Dios te va a sostener y vas a llevar mucho fruto en lo que hagas. Entonces, vas a fructificar en el estudio, en la carrera que estás haciendo, vas a fructificar en el ministerio, vas a fructificar en el negocio, vas a fructificar en el área familiar. Vas a dar fruto en todas las cosas, fruto de Dios en todo lo que toques. O sea que es una clave mantenerse perseverantes para fructificar. Lo segundo que va a pasar es que no vas a hacer una rama seca, porque dice el que en mí no permanece será echado fuera como una rama seca, dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Una persona que no persevera queda fuera, fuera de la movida de Dios puede quedar fuera hasta de la fe y algunos hasta pierden la salvación por no perseverar en Dios. Dios le va a dar fuerza hoy para que nunca se rinda. Los que aprenden a perseverar pueden recibir todo lo que pidan. Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal. Dice, porque el que duda es como una ola que va para allá y viene para acá y nunca logra nada. Pero acá dice, sigue diciendo el versículo que les leí. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Hay gente que por no ser perseverantes, no ser estables en la fe, reciben mucho menos de lo que podrían recibir o mucho menos de lo que piden. Pero aquellos que son estables, dice, pidan lo que quieran porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos. O sea que el plan de Dios es que usted pida y Dios le dé eso y más. Pero hay gente que por no perseverar pide y alcanza la mitad de lo que está pidiendo. Así que necesitamos fuerza de voluntad, necesitamos fuerza sobrenatural en la voluntad, necesitamos ese río, esa unción de dominio propio para no bajonearnos nunca. Cuando usted permanece, no solamente recibe todo, sino que también glorifica a Dios. Me encanta que mi vida glorifique a Dios, es mi deseo. Dice, en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean mis discípulos. Cuando uno permanece, también descubre la cercanía con Dios a través del amor de Dios. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Ay, Señor. Hay gente que no se da cuenta que por no permanecer en Dios, tiene un problema y dice, más si dejo todo. Se sale del amor de Dios, que es la atmósfera más segura que hay. Permanezcan en mi amor. ¿Y cómo hago para permanecer en tu amor, Señor? Permaneciendo en integridad. ¿Y cómo puedo mantenerme íntegro? No soy perfecto, pero quiero pelear para ser íntegro. ¿Cómo lo hago? Teniendo fortalecida mi voluntad con el dominio propio. Y dice, si guardaréis mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por último, si usted es alguien que permanece, va a ser una persona feliz. Dice la Biblia. Recién, Dios dice que conmigo van a llevar frutos si permanecen. Si permanecen, van a llevar fruto. No van a ser ramas secas. No se van a ir al infierno. Si permanecen, van a recibir todo lo que pidan. Van a glorificar al Padre. Van a ser discípulos del Señor. Y van a permanecer en el amor de Dios. Y van a caminar y van a guardar los mandamientos. Ahora, y dice, todas estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Es un gozo doble. La alegría de Dios en nosotros y la alegría propia sumada. Así que no vamos a ser felices, sino que vamos a ser re felices, re contra felices. ¿Se entiende? Ese es el plan de Dios. Pero para ser felices hay que perseverar. Si no, es fácil, haga una prueba. Converse o busque personas que no hayan perseverado en Dios. No perseveraron en el servicio o no perseveraron en la fe. No perseveraron en congregarse firmemente o de seguir en su vida de oración. Gente que dejó de perseverar, usted lo va a ver bajoneado. Lo va a ver sin alegría. Lo va a ver apagado. Y la palabra dice que si usted tiene fortalecida su voluntad, no solo va a recibir todo, va a estar en el amor de Dios, va a estar viviendo todas estas experiencias, sino que además el gozo de Dios se va a cumplir en usted. Y su propio gozo también será cumplido. Así que va a recibir gozo por partida doble. No baje los brazos, chamigo. Te está diciendo Dios desde el cielo. No te rindas, no retrocedas, no vuelvas atrás. Es tiempo de estar fortalecido. Que alguien me diga, amén. Tenemos que ser cristianos con motor propio. No importa dónde nos suelten. Cuando nos vengan a buscar, vamos a estar más arriba. No esté colgado de la soga siempre de que alguien venga a ayudarme, de que alguien me bendiga. Deje que Dios lo unja con la fortaleza interior en su carácter. Y usted va a tener fuerzas para estar, aunque no haya nadie, aunque esté totalmente solo, usted siempre va a estar cada vez más alto. Va a estar más fuerte, va a estar más bendecido. Usted no solamente va a permanecer en la fe, va a permanecer en los planes de Dios, sino que usted además va a crecer, se va a extender. Usted va a prosperar, usted va a mejorar en cada cosa, porque usted tiene un motor que lo empuja. No está colgado de nada. Está prendido al Señor y el Señor es su motor que lo lleva y lo sostiene. 2021 es un año de muchas conquistas. 2021 será un año de preciosas conquistas. Usted lo va a ver, usted lo va a ver, lo va a saber, lo va a saber, lo va a saber. Aleluya. Estoy preparado para disfrutar mucho este año que estamos. Estoy preparado para disfrutarlo mucho. Yo no sé qué clase de bicho tendrá este año, pero sí sé dónde estoy parado. Y sé que si Dios trae esa fortaleza en mí que le estoy pidiendo y que voy a soltar sobre usted, usted va a lograr muchas cosas y va a disfrutar de muchas conquistas. Lo quiere, lo cree, lo espera. Aleluya. Yo siento que algo se viene. El Señor constantemente tiene la expectativa de que nosotros tengamos motor propio. El Señor dice, en Mateo 24, Jesús está hablando con sus discípulos y les enseña a tener motor propio. Y les dice, ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Sabes una cosa? El Señor mira que nosotros seamos confiables. Si tenemos motor propio somos confiables. Esas personas que yo les contaba que me sorprendieron en corrientes, con los que no nos pudimos ver por ocho meses, mucho tiempo, al volver a encontrarlos, seguían estando ahí. No me pasó con todos. Hemos buscado gente que ya no era la misma. Su rostro estaba apagado. Su mirada estaba esquiva. El brillo de la gloria de Dios ya no estaba en su rostro como yo lo vi la última vez que lo saludé. Habían descendido. Habían perdido fuerzas. Pero he visto otros que cuando nos encontramos seguían con las manos en el arado y no estaban en el lugar donde los dejamos, sino que estaban más alto y más lejos de donde los habíamos puesto, que seguían avanzando y conquistando. Y el Señor dice, ¿cuál es el siervo fiel? Prudente quiere decir sabio. El siervo fiel y sabio al que el Señor le encargó algo. Y cuando lo deja y vuelve más adelante, lo encuentra haciendo lo que le dijo y haciéndolo bien. ¿Sabes qué está diciendo? ¿Cuál bienaventurado? El siervo que tiene motor propio. El cristiano o la cristiana que no están tironeándolos para ver si lo logran llevar para arriba, sino que se sostienen y empujan y crecen y hacen lo que Dios les manda. Yo creo que este año 2021 va a ser un año maravilloso especialmente para los que tengan motor propio y que se van a sostener y van a empujar pase lo que pase. El modelo que Dios tiene de nosotros es que tengamos motor propio. En Hechos 13 está hablando de cuando Saúl perdió su reinado y Dios levanta a David. Y entonces dice, quitado este, por Saúl, les levantó por rey a David de quien también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sabes qué estaba diciendo? Es confiable. Ese tiene motor, es confiable. Yo le encargo algo y no va a venir lleno de pretextos. Va a hacer todo lo que le pida. Le digo que conquiste mis promesas, la va a conquistar. Le digo que sea próspero y va a seguir peleando hasta prosperar. Le digo que sea sabio para administrar su familia y la va a administrar. Es alguien que va a avanzar y va a lograr todo porque tiene motor por dentro. Dios fortalece con un óleo especial la voluntad de la persona para no descender y para estar siempre creciendo constante. ¿Me dice amén o no? Aleluya. Tu vida espiritual necesita motor. Tu vida espiritual necesita motor propio. Me di cuenta que Jesús quería que tenga motor propio sus discípulos y al principio no pasaba nada. Dice, estaba en Getsemaní orando, momento de angustia y le dice al equipo, muchachos, oren por mí. Estoy angustiado hasta la muerte. Si alguna vez los necesité orando es ahora y los pone a orar. Y él se va a encontrarse solo más adelante con Dios. Está un rato en la oración y vuelve. Y cuando llega dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Los remolqué, los puse a orar, los solté como cascote abajo. No pudieron orar conmigo una hora si no estás encendido con la unción en tu voluntad. No vas a poder orar lo que Dios te manda a orar. No vas a poder tener una vida de oración, una vida espiritual fuerte. Si no estás con tu unción derramada en tu voluntad, el dominio propio activado, no vas a poder ayunar. Vas a prometerte 20 veces y vas a ayunar una por ahí de tanto en tanto. Te va a costar orar. Este año voy a orar tres horas por día. Y en todo el año oro tres horas. ¿Qué pasó? No habéis podido. Me dijeron que sí. Yo les di la directiva, dice Jesús. Me dijeron que sí. Me voy, vuelvo al ratito durmiendo. Esa es debilidad en nuestra voluntad. Dios quiere cristianos con motor propio. Si Dios le dice, oren todo el día, oran todo el día. ¿Cuánto van a? Entendiendo acerca de esto. Aleluya. Velá de orar, les dijo a los discípulos que estaban ahí adormilados, para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muchachos, aprendan a ponerle motor a todo, porque entonces van a vencer las tentaciones, les está diciendo. Hay algunos que están cansados de decirle a Dios que van a vencer todas las tentaciones. Pero el problema es que si no han activado la fuerza interior de su voluntad, tal vez están fortalecidos en el sentimiento y están llenos de amor. Tal vez están fortalecidos en el ánimo y están llenos de gozo. Tal vez están fortalecidos en sus pensamientos y están llenos de sabiduría. Pero su voluntad a veces le faltan fuerzas. Quiero una unción sobrenatural de fuerza en tu voluntad ahora. Le pido al Señor que empiece a derramar en este mismo instante un río de la voluntad de Él. Aleluya. No se trata solo de querer estar firme. No se trata de deseos. Señor, yo quiero. No se trata de prometerle a Dios. Miren lo que le pasó a Pedro. Pedro, cuando Jesús dijo, ahora van a venir impíos, me van a llevar y ustedes se van a escandalizar de mí. Y Pedro saltó y dijo, con toda sinceridad te miro a los ojos y te digo, no te dejaré. Sino que te voy a seguir hasta la muerte si es necesario. Y Jesús se sonrió y dijo, no te alcanza con el deseo. Tiene que ser fortalecido por dentro. Horas después lo estaba negando. Tal cual Dios le dijo, que antes que el gallo cante, Él ya lo iba a negar. Qué cantidad de frustraciones que a veces nos comemos en un periodo de tiempo, en una etapa de nuestra vida. Porque no estábamos ungidos con la fuerza en nuestra voluntad. Muchas veces dijimos, bueno, que venga el gozo del Señor porque es mi fuerza. Claro que sí. Y es una orden de Dios que estemos siempre gozosos y alegres. Señor, primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda fuerza, con toda tu alma. Esa es la fuerza de mis sentimientos. Por eso nunca estoy mendigando sentimientos con alguien. Estoy tan fortalecido en Dios que me siento fortalecido y puedo brindar amor a quien sea. Porque mis sentimientos están fortalecidos. Pero no te sirve eso. Señor, yo no me enredo en pensamientos que me desanimen. Yo soy sabio. Estás lleno de sabiduría. Entonces tus pensamientos están altos. Tus sentimientos están llenos de amor. Tus emociones están llenos de gozo. Pero si no vino la unción a tu voluntad, van a quedar cosas en el camino. O vas a prometerte hacer cosas que no hiciste. O a veces te va a alcanzar la fuerza para no bajar nomás. Hay cristianos que se sienten conformes. Y dijeron, Señor, a mí me remolcaron hasta aquí, me soltaron y ya llevo 15 años y no bajé de ahí. Pero Dios dice, hey, yo quiero que crezcas, que te extiendas, que mejores, que prosperes. Y para eso necesitamos una fuerza que, aunque algo me diga, estás bien, mira los otros andan por allá abajo y vos estás así, mucho más arriba. Señor, a mí se me reveló el más. Siempre hay algo más. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay una bendición siguiente. Está ahí delante y yo la quiero. Yo te desafío a que te prepares a tener un 2021 y a vos también ahí en tu casa. Te desafío a que tengas un 2021 que sea realmente extraordinario. Un 2021 que te dé fortalezas. Un 2021 lleno de logros y de conquistas. Cuando tengamos los cultos de testimonios del fin del 2021, quiero que tengas una lista así de decir, Señor, cosas que me propuse en los últimos 10 años, en los últimos 5 años que no los había conquistado, en un solo año los hice. Señor, yo te pido que actives sobre ellos una promesa que soltaste en la palabra. Este fue un año en el que muchos de nuestros planes se demoraron o se frustraron. Y el Señor dice, les devolveré el tiempo, les devolveré el tiempo, les devolveré el tiempo. Que robó el saltón, el revoltón y la oruga y todo el ejército que vino contra ustedes. Les devolveré el tiempo. Eso quiere decir que Dios este año 2021 va a acelerar el cumplimiento de cosas. Va a acelerar el cumplimiento de palabras, de profecías, de sueños, de planes, de cosas que se propusieron con Dios y Dios lo va a hacer este año. Pero necesitamos ser cristianos, no de remolque. Necesitamos ser cristianos motorizados con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo está aquí y está merodeando alrededor tuyo diciendo, si alguno abre la puerta voy a entrar y voy a llenarles. No solo los voy a llenar de sabiduría, de gozo, de amor sobrenatural. Los voy a llenar de fuerzas nuevas. El fruto del dominio propio vendrá sobre ustedes y eso va a gobernar lo que hagas. Con ganas o sin ganas vas a avanzar. Con ganas o sin ganas vas a lograrlo, vas a conquistar. Con viento a favor o con viento en contra siempre vas a estar adelante. Siempre vas a estar tomando victorias porque Dios te está preparando para esto como nunca antes. Este será tu tiempo. Aleluya. Yo lo animo a que se ponga de pie un momento. Señor, bienaventurado aquel siervo, aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios, que cuando el Señor venga lo haya haciendo así como Dios le dijo. Señor, tu palabra dice que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades. Yo le invito a que cierre sus ojos para oír lo que Dios le muestra. Examínese. Pero una de las cosas que vamos a hacer es antes de decirle quiero ser fortalecido. Yo quiero que usted hoy se ponga a cuentas. Si alguien entiende, reconoce o se da cuenta que hubo áreas de su vida, tal vez peleando por su familia, tal vez peleando por su trabajo, por su fe, por su llamado, por su ministerio. Hay personas que no tuvieron motor propio o tenían el motor medio fundido. Y le faltó empujar. Le faltó empujar. Hay personas que fueron débiles en esto de fortalecerse en Dios. Si alguno quiere ponerse a cuentas con Dios, puede levantar una mano al cielo diciendo, Señor, te pido que me perdones. Señor, perdona mi debilidad. Perdona porque hay áreas de mi vida en las que no tuve carácter suficiente. Señor, perdona porque hay cosas en mi vida que podría haber alcanzado. Pero ahora, Señor, estoy aquí para pedirte que sueltes esa fortaleza en mi voluntad. Para crecer siempre, para crecer siempre, para crecer siempre, en todas las cosas. Crecer en amor, crecer en congregación, crecer en la economía, crecer en la armonía en mi familia, crecer en paz interior, crecer en madurez, una unción que me haga mejorar mejor cristiano, mejor padre, mejor gerente, mejor empresario, mejor profesional, mejor intercesor, mejor hijo, mejor hijo de Dios. Señor, quiero ser mejor, quiero ser mejor, quiero ser mejor. Quiero crecer. Señor, ese empuje interior que me haga prosperar, no solo en la economía, en no tener deudas, en lograr mis sueños, concretar las cosas de la tierra, sino prosperar en las cosas de arriba también. Señor, que lo que yo toque, mejor, que donde yo me pare, tenga la fuerza, el respaldo para mejorar y hacer crecer todo. Señor, quiero mejorar en mi formación personal, quiero mejorar en mi carácter, quiero mejorar en mi trato con la gente, quiero mejorar mi relación contigo, quiero mejorar mi negocio, quiero mejorar mi ministerio, quiero mejorar cada área de mi vida, quiero mejorar mi imagen personal, quiero mejorar Señor, mi salud. Dios mío, enséñame, enséñame a ser sabio. El Espíritu Santo va a hablarle en forma personal a cada uno. En algunos serán impulsos, en otros serán imágenes, en otros serán palabras. Pero Dios te está empezando a llevar, aleluya. Tuve una pequeña visión por un momento de este lugar y de usted. Y me imaginé a Dios derramando algo sobre usted. Pero el Señor me mostró que lo que Él trae es, Él te alumbra, Él te alumbra. Veo que viene con una luz enorme y te alumbra. Y eso te hace diferente, te hace, te fortalece. Hoy Dios te va a entregar fuerzas. Abrazalas, no las dejes caer. Abrazalas, no las sueltes. No abraces la debilidad, no abraces los argumentos. El Espíritu Santo me mostró personas que están detenidas en su avance. No han retrocedido, o no mucho por lo menos. Pero están detenidos en su avance, debajo de una montaña de escombros, de argumentos. Pero esto, pero el Chaco, pero la pandemia, pero el negocio, pero la economía nacional, pero qué. Hey, párese. Levántese en Dios. Deje que Dios lo fortalezca en su voluntad. Deje que Dios haga algo extraordinario con usted ahora. No serás la misma persona. No serás el mismo, no serás el mismo nunca más. Dios te sostiene, Dios te levanta. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A lo que le están pidiendo y dígales, Señor, yo te pido que me des fortaleza en todo mi ser. Puede repetir usted si quiere. Señor, dame una unción de sabiduría para ser fuerte en mis pensamientos. Dame una unción de gozo para ser fuerte en mis emociones. Dame una unción de amor, ágape, amor sobrenatural para ser fuerte en mis sentimientos. Y dame una unción fuerte de fuerza en mi voluntad. Dame una unción de dominio propio. Dame una unción de perseverancia para permanecer en todas tus bendiciones. Ahora mismo yo recibo eso. Lo recibo, 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 lo recibo. El milagro que va a recibir ahora es el que Dios dice, diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy. Señor, ahora me uno con cada uno de ellos y nos acercamos hasta la cruz del Calvario. Señor, la cruz está vacía, ya resucitaste. La cruz cargó todo mi pecado y ahora me acerco a esa cruz vacía. Señor, que todavía desata el poder de la sangre derramada. Y echo toda mi ansiedad allí y también entrego mis debilidades. Entrego mis debilidades en ese lugar. No quiero nada que me debilite. No quiero llevar exceso de equipaje en el 2021. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Para seguir con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahora Señor, recibimos fuerzas por dentro. Pero ahora, 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 reciba una unción de sabiduría en sus pensamientos. Ahora, en vez de estar pensando sonceras, de estar pensando cosas que no lo van a sostener. Reciba una unción de sabiduría en su cabeza para tener los pensamientos de Dios. Usted tiene la mente de Cristo y ahora Dios lo está fortaleciendo en esa dirección. Reciba, 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 reciba. Reciba un derramamiento del amor ágape en usted. Reciba ahora un derramamiento del amor ágape que cubre multitud de pecados. Que es un vínculo perfecto. Que te da fortaleza. Que te hace que nunca dependas sentimentalmente de nadie sino de Dios. Ahí está la fuerza, 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 ahí está la fuerza. Ahora Dios está soltando óleo de alegría. Hay una unción fuerte que viene sobre tus emociones. Gente que hace mucho que no se ríe. Gente que durante todo este año no se reía. Ahora, 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 ahora. Está recibiendo óleo de alegría. Óleo de alegría, óleo de alegría. Óleo de alegría. Reciba, 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 reciba. Óleo de alegría, óleo de alegría. Óleo de alegría, óleo de alegría. Reciba el óleo, reciba, 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 reciba. Más, 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 más. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y ahora viene la fuerza, ahí viene la fuerza, ahí viene la fuerza, ahí viene la fuerza, ahí viene la fuerza. Los que eran débiles prepárense, ahí viene la fuerza, ahí viene la fuerza, ahí viene la fuerza. Dios te está llenando de adentro hacia arriba, te está llenando ahora. Fuerzas, 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 fuerzas Fuerza tu corazón, fuerza tu ánimo Fuerzas, fuerzas, fuerzas de Dios Y Dios te dice Dios multiplica la fuerza de voluntad que no tiene ninguna Vas a tener fuerza de voluntad para vencer en las tentaciones Vas a tener fuerza de voluntad para orar todo lo que prometiste orar Vas a tener fuerza de voluntad para ponerle ganas a todo lo que viene Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Padre yo los bendigo ahora Yo los bendigo ahora Cuando diga tres Lo que va a venir sobre usted es fuerza Lo que usted va a recibir es fuerza Así que cuando yo diga tres voy a ministrar con la palabra fuerza Y yo quiero pedirle que cuando yo diga tres usted reciba fuerza Declarando la palabra fuerza Así que yo digo tres y usted grita fuerza y recibe Cuando yo diga ese mismo tres yo voy a gritar fuerza Los dos vamos a gritar juntos Yo para ministrar y usted para recibir Ahí en la casa no importa que haya gente cerca tuyo Recibí fuerzas, 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 fuerzas Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Todos los que están conectados Declaren fuerza con su boca cuando yo diga tres Vas a recibir a través de la conexión A través de la radio, a través de YouTube y a través de Facebook Ahora, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Uno, viene, dos Acuérdese que usted va a gritar con toda su fuerza Va a gritar la palabra fuerza Y en ese momento eso es exactamente lo que usted va a recibir Uno, dos, tres Fuerzas, 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 fuerza, fuerza, fuerza Fuerza en la voluntad, fuerza en la emoción, fuerza en los sentimientos, fuerza en los pensamientos Fuerza, 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 fuerza Reciba fuerza en su casa Reciba fuerza ahí donde está Deje fluir esa fuerza en adoración Desciende, desciende, desciende en este lugar Tus fuerzas me llenan, me llevan mucho más allá Pues sí Señor, nunca más estarás débil Nunca más, hoy se activa el milagro Que dice, diga el débil fuerte soy Diga el débil fuerte soy Diga el débil fuerte soy Había personas que ya habían planeado bajar los brazos Ya lo venían pensando Y Dios te grita, no renuncies No te jubiles todavía No bajes los brazos Empuje, empuje, empuje Porque vienen fuerzas del cielo El Espíritu Santo me habla Y me dice Voy a darte fuerzas Para que conquistes las promesas que te di Voy a darte fuerzas para que conquistes Las promesas nuevas que te di Pero también para que conquistes Las promesas viejas que yo te había dado Y que no las habías alcanzado todavía Dios dice voy a mostrarte el cumplimiento De todo en este tiempo No bajes los brazos Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Vi una segunda oleada de fuego Vi una segunda oleada de fuego Es como un impacto Ahí en el balcón va a ser una oleada de fuego Ahora, ahora, ahora Todos los que están acá abajo prepárense Viene, 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 viene Viene, 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 viene Fuego, 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 fuego Fuerzas nuevas, fuerzas, fuerzas, fuerzas Declare conmigo cien veces Soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte Soy fuerte, soy fuerte En Cristo soy fuerte, soy fuerte Dígalo más, dígalo más, cada vez más fuerte Hasta que su oído se dé cuenta que lo está diciendo en serio Soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte Los que son fuertes gritan un fuerte amén